Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué más? Bienvenidos, ella es Mayra, yo soy López y estas las noticias en 13 News. Estamos a punto del fin de semana y por eso queremos invitarlo a que se programe con nosotros. Tenemos comedia, cine en la Cinemateca Distrital de Bogotá y deportes extremos. Esta es la agenda. ¿Preparados para este fin de semana? Arrancamos con toda. La Plaza de Banderas en Cúcuta será el escenario del primer festival del humor. Comparte una tarde llena de risas con los mejores comediantes del país. ¡Saque pecho! Vuelve la Cinemateca al parque. Cinéfilos y realizadores vivirán una experiencia inolvidable en el Parque Nacional. Cine gratis al aire libre. ¿Saben qué es la espeleología? Amantes de las cavernas pondrán todo a prueba en las cuevas del tributo. ¿Y tú? ¿Serías capaz de unirte a esta aventura extrema? ¿Usted en vacaciones prefiere irse a una playa, de pronto irse al campo o tal vez irse a una ciudad? Opine. Numeral 13 News, arroba canal 13. Este incidente es fatídico, pero no deja de ser muy curioso. Una mujer estaba siendo sometida a una cirugía láser. Tiene 30 años. Le estaban operando el útero. Durante la cirugía expulsó gases, por lo que el quirófano se incendió y le causó quemaduras en todo el cuerpo. Al parecer esos gases se filtraron en las máquinas y los ductos y fue lo que causó la explosión. Gracias por siempre estar con nosotros. Ella es Mayra, yo soy López y en cualquier momento, lugar y pantalla, más 13 News. Chao. Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Gracias por ver el video.